Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes a todas, a todos. Hoy vengo a hacer una propuesta a este pleno para que consideremos dos asuntos que a todos nos resultan fundamentales. Uno, cuidar la salud de las y de los mexicanos. Y dos, pues tener que el Estado mexicano, que nuestro gobierno tenga más ingresos para poder invertirlos en las múltiples necesidades que tenemos. Es por eso que hoy, en nombre propio de la bancada naranja, quiero que proponerles que para el próximo ejercicio fiscal del año 2022 consideremos un incremento de 15 centavos por cigarrillo en cajetillas de 20 cigarrillos. Si aumentamos esos 15 centavos por cigarrillo, estaríamos recaudando una cifra adicional de 6 mil 200 millones de pesos de IEPS que nos sirven para muchas cosas. Sobre todo para reducir ese déficit que tenemos de más de 40 mil millones de pesos que al año gastamos en salud derivado de problemas por el fumar. Son 15 millones de adultos en nuestro país que fuman todavía. Fueron muy exitosas las políticas que se implementaron a partir de los 90 en el mundo, en México particularmente a partir del 2000, pues usted recordará, hace apenas 20 años en este pleno se estaría fumando. Fueron las políticas para evitar el consumo de tabaco en lugares públicos. Y las políticas de impuesto al tabaco las que hicieron que en la primera década de este siglo se redujera en 36% el consumo de tabaco, sobre todo en las jóvenes y los jóvenes de nuestro país. Sin embargo, tenemos que reconocer que en la última década nos fuimos estancando. Ya no logramos que se redujera ni siquiera en los jóvenes, en las jóvenes, el consumo de tabaco. Sabemos hoy que para reducirlo en jóvenes en el mundo, la medida que más ha funcionado es el incremento en el precio de la cajetilla. En el año 2020 se incrementó lo que se paga de IEPS por cada cigarrillo y ese año 2020 nuestro gobierno tuvo un año récord, 400% más de recaudación en materia de IEPS por tabaco. Si hoy aceptamos incrementar estos 15 centavos por cigarrillo en nuestro país, quiero insistir, estaríamos haciendo un doble favor. Estamos ayudando a la salud y sobre todo estamos evitando que más mujeres y hombres jóvenes entren e inicien su vida fumando y también, insisto, resulta relevante, recaudaremos más de 6 mil millones de pesos adicionales, insisto, para las múltiples necesidades que hoy tenemos. Por ello, por la salud de las y los mexicanos, para fortalecer nuestras finanzas públicas y recaudar más, yo les pido, compañeras diputadas y diputados, que consideremos para el año fiscal 2022 aumentar poquito el precio del cigarrillo. México aún está muy lejos de lo que otros países han logrado en precios y en disminución de tabaco. Ojalá lo podamos considerar, insisto, por la salud de todas y de todos. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias.